Hola que tal yo soy el Fauno, bienvenidos una semana más a su espacio de opinión favorito el Semanario del Fauno, vaya semana, desde el momento en el que se anunciaron los anexos técnicos de los recientes Juegos Nacionales en donde se especificaba que no era obligatorio pertenecer a ninguna asociación deportiva para poder participar, el malestar nos hizo esperar de parte obviamente de las asociaciones deportivas acá, las federaciones nacionales pero no solo de las federaciones como tal en su punto más alto sino también de la gente que pertenece a ellas en rangos medios, o sea, las asociaciones estatales. Así es, aunque realmente esta nueva regla no les afectaba en lo más mínimo a quienes estaban ya federados parece que muchos de repente creyeron que pertenecer a una federación era como pertenecer a una casta divina, cuando en realidad solo son lacayos e instrumentos que se utilizan en pos de un beneficio que muchas veces ni siquiera es el propio. O sea, solo los pelan cuando les conviene. Aún así hay varios en este rango con complejo de Luis XIV creyendo que ser el máximo órgano rector del tec cuando en un estado los convierte en virreyes y dueños del deporte nada más alejado de la realidad. ¡Ja! Y aquí sí eran. Muchos se habló de un posible boicot previo a los Juegos Nacionales e incluso se barajeaban diversas formas en las que esto podía ocurrir. Unos decían que la federación no iba a mandar jueces, otros decían que los atletas no se iban a presentar, otros decían que algo iba a pasar con los sistemas, etc. Había tantas teorías como arenas en el mar. Que al final ninguna logró consumarse y esto es bueno aunque me queda la duda de si no se consumaron porque nunca existieron o porque los encargados de consumarlas son igual de eficientes que el coyote atrapando al corre caminos. Un ejemplo de esto que menciono es la APTKD, mejor conocida como la Asociación Poblana de Taekwondo que hizo berrinche porque nadie los peló. Y entonces mandaron a los atletas sin entrenadores e hicieron responsables a los padres por la participación de sus hijos en dicho evento. No obstante, refrendaron su compromiso con el deporte poblano en un despliegue de cinismo que solo se ve últimamente bajo el hashtag soy federado. ¿De verdad pensaban que eso iba a detener a los atletas de participar en un evento como este después de haberse ganado su lugar por lo menos dos etapas previas? Si se necesita estar tarado. La carta como siempre ahí se las dejo para descarga ya saben para que no les digan y no les cuenten. Durante el evento también se dieron algunos episodios de mal gusto como por ejemplo el del famoso ranking. Si usted no se enteró se lo cuento aquí. Resulta que la gente federada después de verse en su mayoría obligados a participar en los famosos programas de regionalización que eran G2 y G3, lo que sea que eso signifique en México, llegaron a los juegos pensando que iban a tener una excelente gráfica pero se les olvidó que el evento no es federado. Entonces el ranking de federación sirve para lo mismo que un bolígrafo bajo del mar. Obvio, hay quienes no lo entienden así y salieron a despotricar públicamente y sin pudor alguno. Un ejemplo de esto fue la señora que preside la Asociación del Estado de México, Emily Armas Alina, que en un intento de hacerse la chistosa publicó un tutorial para hacer las gráficas, cosa que nomás de leer se da un poquito de pena ajena empezando porque dice que eso no lo dice ella sino las matemáticas. Santo Dios. Le voy a dar yo una clase ya que usted misma dice que el conocimiento es poder y en vista de que no tiene el conocimiento mínimo necesario para ocupar el puesto que ostenta. ¿Sabe por qué no se firma una minuta en la junta técnica? Porque las circunstancias del evento pueden cambiar en cualquier momento y justo por eso hay un delegado técnico. Él o ella es quien tiene la última palabra sin importar lo que se haya dicho en la junta técnica. Esto también va para las magdalenas que chillaron en redes porque no se hicieron las cosas como se dijo en la junta en un principio. Compórtense, los están viendo sus hijos. Así que doña Emily espero que le haya por lo menos regalado un chocolate a la delegada técnica del evento que al final aprobó respetar el ranking del 1 al 4 aunque no tenía ninguna responsabilidad para hacerlo. Espero que sepa que le debe un favor. ¡Ay! Hablando de favores y justicia, ¿qué opina de la gente que pelea sin pesarse? Porque los hay. Si nos asomamos a OPTKD podemos ver que hay un atleta que ha competido en algún evento pero sin pesarse. Adivine de dónde es el atleta. Nada más para contextualizar. Sabemos que compitió porque el sistema de OPTKD es tan completo que si se le hubiera descalificado debería aparecer la leyenda no authorize junto a la leyenda no wait. Y no hay tal. ¿Conocimiento es poder o cómo era? A ver si se ubica para la otra y por lo menos póngase una nariz roja. Otra cosa sobresaliente durante estos juegos fue que le pagaron completo a los referees y así como lo está escuchando. En ediciones pasadas se asignaba un presupuesto para el pago de jueces pero se les pagaba menos. Eso sí, tenían que firmar como si se les hubiese pagado completo. Ya saben, muertos de hambre forever y soy federado en combo. Por cierto, cuentan las malas lenguas que hubo gente que le gritó a un juez, acuérdate que eres federado o pronto no lo serás porque claro, vivimos en una película del padrino al parecer. Hay que destacar también una aparición del departamento jurídico de CONADE que se hizo presente después de que el evento permaneciera detenido por varios minutos a razón de que el sistema de embarcación se atoró o algo parecido y los técnicos que iban con Daedo no supieron resolverlo. Por cierto, quien lo resolvió con dos clics fue un trabajador de UPTKD a quien explícitamente habían pedido que no estuviera. Así que espero que por lo menos le hayan regalado un chocolate también. Y ya para cerrar con las pifias del evento, un pajarito me chismeó que le hablaron a su majestad Scar para decirle que le bajara su desmadre a lo que él respondió, pues no es mi desmadre. Entonces le pidieron que le dijera a su gente que le bajara a lo que por supuesto respondió, no es mi gente, sí. Igualito que Scar con Simba en la batalla final del Rey León echándole la culpa a las llenas. Ahora solo falta que las llenas se le rebelen por dejarlas solas y echarle la culpa de todo, pero a decir verdad dudo que eso ocurra, porque las llenas que tiene este Rey a su servicio son en su mayoría como la llena tolondrada que sale en la película y que se muerde las patas sola. Así que no creo que haya repercusión alguna, o al menos no inmediata. Al final el evento corrió y se realizó sin mayores contratiempos. La verdad de las cosas es que a la mayoría de los practicantes no les interesa que el evento sea o no federado, o que los referees vengan de diferentes colegios. A la comunidad del taekwondo mexicano lo que le interesa es competir por encima de cualquier grilla y eso es excelente. Sirve este evento para darnos cuenta de tres cosas principales. Primero, el taekwondo mexicano está vivo y bien y es más grande que cualquier asociación deportiva. Espero que eso les quede claro a todos. Segundo, el ranking de federación no cuenta en este evento, así que no se dejen engañar cuando los quieran obligar a entrar a torneos G, diciéndoles que los puntos los van a ayudar para tener una mejor gráfica en Juegos Nacionales. Y tercero, no se necesita de ninguna federación, ni siquiera, para llevar a cabo este monstruo de evento. Diez días de competencia, no hay evento en el mundo que se le compare. Eso sin contar a toda la gente que se quedó en el camino durante las etapas regionales, estatales y municipales en algunos casos. Ese es el tamaño del taekwondo mexicano y vale la pena luchar por él, especialmente por este evento, porque aquí está el futuro y de aquí va a salir la generación que nos regrese a las estrellas. Claro que cuando eso suceda será porque la administración actual habrá pasado a ser una anécdota y así tiene que ser porque es el destino de cualquier administración que desprecia a sus propios atletas. No se pierdan mañana la segunda parte de esto en donde hablaré del reciente drama de los equipos juvenil y de cadetes. Pueden encontrar aquí mismo enlaces a los siguientes videos.